Después de un fin de semana angustioso como poco para lo que a los fans de Shakira se refiere, y es que hemos tenido noticias verdaderamente impactantes, hemos tenido noticias verdaderamente tristes, se ha dado incluso casi por terminal al padre de la cantante con artículos y con informaciones a partir de la prensa colombiana en los que decían recemos por Don William, como si estuviese ya atravesando sus últimos instantes en este mundo y gracias a Dios parece que las cosas no han ido por ahí, han cambiado por completo, y es que incluso parece ser que el motivo de la llegada de Shakira Barranquilla de urgencia no ha sido su padre, sino su madre, Doña Nidia Ripoll, que se aquejaba nuevamente de una trombosis en la pierna, tal y como le sucedía unos pocos días antes, unas pocas semanas antes de abandonar hace precisamente unos meses atrás, allá por el mes de marzo, Barcelona-España. En ese momento también lo hacía de alguna manera convalesciente y por eso Shakira contrataba un avión medicalizado, tanto para su padre, que estaba mal y parece ser que sigue delicado, como para su madre, que ya de aquellos instantes se aquejaba de una trombosis en la pierna, que según informa, quiero dejarlo claro, la prensa colombiana está totalmente fuera de peligro, ya sabemos que un trombo tiene sus complicaciones si llega a ciertos lugares, como la cabeza, pero si se trata a tiempo, pues no hay mayor problema posible, más allá de que sea un tema serio, pues no es un tema de extrema necesidad. Lo cierto es que la salud de Doña Nidia está en este momento bien, está fuera de peligro, ha sido tratada a tiempo, tuvo fuertes dolores de los que se aquejaba desde el pasado viernes, fue al hospital, fue a una clínica y a partir de ahí le hicieron una serie de chequeos, una serie de investigaciones, dieron con el problema, dieron con que había sucedido lo mismo que unos meses atrás y consiguieron restablecer la situación y gracias a Dios Shakira se encuentra tranquila, porque tanto su padre como su madre, no sabemos cómo está del todo su padre, pero sí cómo está su madre, se encuentran estables y fuera de la gravedad, podríamos decir. Ahora bien, parece ser que los fans de Piqué, no tanto Piqué, pero sí sus fans, se han alegrado mucho de las noticias que han inundado los medios de comunicación durante todo el fin de semana, principalmente en los medios latinos, pero también la noticia ha llegado a última hora de la noche de ayer del domingo aquí a España, con Informativos Tele 5 precisamente hablando del tema, y claro, la situación ha provocado las quejas, las burlas, las bromas, que para mí están fuera de lugar, pero claro, muchos están diciendo ah, Shakira, tú te rías en tus canciones de que el padre de Piqué no pisa sepultura, pues mira, no vaya a sorprenderte la vida y no vaya a ser que Diosito te guarde una sorpresa y los que pillen su hepultura antes de tiempo sean tus dos padres, que tampoco sería descabellado, dado que los padres de Piqué son bastante más jóvenes que los de Shakira, pero sí que me parece un comentario completamente fuera de lugar, el meterse con Shakira, el sacar a relucir la canción del jefe, el simple hecho de alegrarse, de bromear con que sus padres estén mal, hayan estado hospitalizados, su estado de salud no sea el mejor, me parece una información como para tomársela en serio, como para no bromear sobre la misma, y si eres fan de Piqué, de Clara Chia, o de la madre de Piqué, o del padre de Piqué, pues que menos que guardar silencio, y si realmente piensas eso en tu cabeza, mejor no llegar a verbalizarlo, como lamentablemente ha sucedido, no quiero reproducir ninguno de los mensajes, creo que son totalmente de mal gusto todos, pero el mensaje es un poco ese, de Shakira te estás pidiendo la muerte de tu ex-suegro, cosa que no es cierta, la canción Shakira no dice eso, pero bueno, ya sabemos que cada uno lo interpreta como quiere y los fans de Piqué lo han interpretado así, de hecho incluso dice que Piqué está muy molesto porque siente que Shakira le está deseando la muerte a su ex-suegro, es decir, a su padre, y dicen que está muy molesto y que le parece totalmente fuera de lugar, y parece ser que este mensaje pues ha calado más hondo y los fans de Piqué pues están completamente felices de ver a Shakira pasándolo mal, de ver a Shakira volando de urgencia junto a su hermano Tonino, decían que sin sus hijos, pero vamos a esclarecer también esto, a Barranquilla por una hospitalización que pensaban que era de su padre, pero que no, que era de su madre, también la información que llegaba en Barranquilla era un poco así, había vecinos, testigos que decían que sí, que el padre de Shakira estaba francamente mal, y por suerte en las últimas horas todo ha pegado un huelco, todo ha pegado un cambio de guión en toda esta historia, y os lo avanzamos ayer de madrugada aquí en España, dijimos, ojo, que Tonino está celebrando su cumpleaños así que las cosas no estarán tan mal, no pudimos ver en un principio a Shakira, no teníamos las imágenes de Shakira viendo si estaba con su mamá cuidándola todavía con Valesciente o estaba con su hermano Tonino celebrando su cumpleaños, porque era ayer 15 de octubre el día del cumpleaños de Tonino, años atrás hemos visto como Shakira y Tonino se echaban un baile, como lo pasaban bien, como disfrutaban precisamente de ese día, y podemos decir, podemos confirmar que este año no ha sido distinto, lo cual para mí es una doble información en sí misma, es decir, esto significa que las cosas no están tan mal con los padres o que las cosas ya están mejor, y por eso, aunque tenemos una Shakira que no sonríe demasiado la tenemos un poco seria junto a sus sobrinos, junto a los familiares de Tonino, junto a los familiares Mevarak, lo cierto es que Shakira estuvo en esa celebración, que vimos a Tonino soplando las velas del cumpleaños, y lo cierto es que pudimos a Shakira incluso aplaudir y celebrar, pues dice, la segunda celebración del día, eso ya no sé si significa que la primera celebración es que por fin sus padres ya se encuentran bien, o es que han celebrado por la mañana y han celebrado por la tarde, porque no sé cómo de animados son por allí, por Colombia, por Barranquilla, pero la realidad incluso nos sorprende, y es que también nos llegan imágenes de Tonino feliz, con una copa de, no sé, de cava helado, no sé muy bien lo que es, y al fondo de la imagen, aunque borroso, vemos a Milan, es decir, nos habían dicho que los niños se habían quedado en Miami, lo cual nos generaba más intranquilidad aún, y nada más lejos, parece ser que tanto Milan como Sasa, que nos habíais dicho algunos que las habéis visto en un centro comercial, pues efectivamente tenéis razón, Milan y Sasa estaban allí, celebrando, pasándolo bien. La gran pregunta es, ¿realmente los medios de comunicación se han inventado toda esta historia de que los padres de Shakira estaban mal para hacerle más daño, para nuevamente mermar su estado anímico? Realmente no han atravesado ningún problema de salud, ha sido una nueva invención de la prensa, lógicamente yo no puedo poner la mano en el fuego por un medio de comunicación que no sea desde el que te hablo, pero yo quiero pensar que no se lo han inventado y que es cierto, que efectivamente Doña Nidia ha tenido ese problema, ese nuevo achaque de la trombosis ha sido solucionado, se encontraba mal desde el pasado viernes y Shakira acuda a Barranquilla para estar junto a ella y que a partir de ahí, pues aprovecha la situación para una noticia que parecía muy mala y se acaba convirtiendo en algo un poco menos malo, pues se acaba celebrando con normalidad el cumpleaños de Tonino y todos se juntan, como vemos, Shakira, Milan, no vemos a Sasa en imagen, pero imaginamos que también estaba por allí, que nos habrá quedado el pobre solito por Estados Unidos y la realidad es esta, Shakira celebra, Tonino celebra, la familia se junta, dicen que por segunda ocasión, yo no sé, como te digo, si es que han celebrado dos veces el cumpleaños o lo que cobraría más sentido es que por fin tienen buenas noticias en lo que a la salud de los padres respecta, insisto, claro, ni idea solamente es madre de Shakira, pero bueno, la quieren también como una madre y la aceptan en esa familia, por lo que tengo entendido a las mil maravillas, así que que nadie trate también de ensuciar. Lo triste en todo esto es que algunos han tratado de alegrar de los sufrimientos de Shakira, del estado de salud de Shakira a raíz de la canción del jefe, aunque son los menos y aunque los fans de Piqué en este momento nos deberían dar igual, nos quedamos con estas imágenes que nos dan una doble información, que las cosas de haber estado mal ahora están bien, para mí lo más importante y lo más relevante, después de un fin de semana, en la que casi todos los medios de comunicación han dado por ciertas informaciones que publicaba primero Impacto News, diciendo que teníamos que rezar por el estado de salud de Don William, nos temíamos lo peor, y a partir de aquí no era Don William, era Doña Nidia, y finalmente lo que hemos podido constatar y comprobar es que las cosas de haber estado mal, ya por suerte no están así, porque si no, yo entiendo que no celebras absolutamente nada, si los padres están mal, pues estás nervioso, estás intranquilo, estás en el hospital y acompañándoles, eso no sucede, porque las imágenes que nos llegan ahora mismo son celebración, caras de cierta felicidad e incluso la presencia de Milan en ese cumpleaños de Tonino al que le vemos francamente sonriente, así que entendemos y creo que entendemos bien que las cosas están mejor, que las cosas han estado un poquito mal, pero que ya, gracias a Dios, se encuentran en el buen camino y al mismo tiempo ha habido momentos para celebrar, para unirse en familia, que esta familia lógicamente hacía tiempo que no se ve, porque Tonino, porque Sakira se encuentran lejos de Barranquilla, así que reunión familiar en Barranquilla con la familia llamé Barranquilla principalmente, allí pudimos ver a Milán, nos quedamos con las ganas de ver a Sasa, pero estas son las imágenes, esta es la información y esta es la realidad, algunos se alegran de los males de Sakira, pero hasta en eso salen perdiendo, porque parece ser que las cosas, gracias a Dios, han vuelto a su cauce, han vuelto a la tranquilidad, ha vuelto la paz y la salud, podríamos decir también a la familia de Sakira, esa es la mejor noticia de todas e incluso ha habido hueco en un fin de semana verdaderamente tormentoso, verdaderamente precipitado por todos los acontecimientos y por todas las informaciones, ha habido lugar, ha habido un espacio para la celebración y para mí esa creo que es la mejor noticia posible, algunos se alegrarían de que las cosas fuesen mal con los padres de Sakira, pues se van a quedar con las ganas porque las cosas están tranquilas, tanto incluso que ha habido tiempo y espacio, como os digo, para celebrar el cumpleaños de Tonino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!